Música 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 Yo tengo mi guayabal, que siempre me he cargado Es una Roma sin igual, y yo vivo enamorado de ti Súbete a comer la guayaba madura, súbete a comer La guayaba madura, súbete a comer La guayaba es un sabor La fuente que a mi me inspira, pa cantar con emoción Y darle ritmo a la vida Súbete a comer la guayaba madura, súbete a comer Súbete a comer la guayaba madura, súbete a comer La guayaba en su poder, quita el mal del corazón Y me da vida el placer, dandole vida el amor, amor, amor Súbete a comer la guayaba madura, súbete a comer Música Y llegó el que faltaba, alambre bello Alejandro Música 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 Música